no conseguimos enganchar conseguimos enganchar a dos bueno mi gente hermosa hoy día estamos aquí en este isle jugando de cera vamos a crecerlo de obviamente de pequeñito a adulto así que veamos qué tal se nos da el día de hoy bueno actualmente nos encontramos en paradise pero nos moveremos hacia long rolliver pero estaremos aquí igualmente un rato para para crecer un poco más y ya hay adultos hacia allá no porque long river suele ser una zona de bastante caos y estaremos jugando completamente solos bueno aquí estamos tomando el solcito aquí la zona de ubicación de posible miniatura 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 bueno después de estar un ratito ahí tomando unas fotitos para posible miniatura me dirijo hacia tomar agua pero escuché un giga justo aquí entonces tengo bastante miedo no lo niego me parece que es un giga con un giga pequeño creo un giga adulto con uno pequeño bueno como dije nos dirigimos hacia el long river y ya cada vez nos falta menos para ser adultos responsables bueno como se oye ahí hay algunos dinosaurios no reconozco el rugido la verdad yo sepa es giga pero no pienso acercarme tampoco bueno mi gente bella se comienza a ser de noche por ende daré un corte pero ya estamos a nada de ser adultos responsables así que lo más probable es que cuando del corte ya seamos adultos bueno mi gente bella dicho y hecho hemos conseguido llegar a adultos así que vamos a crecer y no se ve nada ahí estamos lo hicimos justo en la noche a las 7 o sea justo cuando anochece y ahora obviamente tocará eh crecer lo que nos falta de eh el porcentaje de crecimiento máximo adulto así que a aguantar nomás bueno mi gente aquí andamos oh disculpe bueno después de esos fallos técnicos eh actualmente estoy en un porcentaje de crecimiento alto por ende yo creo que ya voy a ir a la zona eh de combate a long river y igualmente ya se empezaron a escuchar dilophosaurus y el server está casi totalmente lleno o sea veamos 90 personas de 100 entonces va a ser un caos total bueno como se ve ya en el chat se están generando problemas ya por obviamente peleas justo aquí he escuchado un giga halo puta dilos entonces veremos que pasa está totalmente lleno yo aún no solo fui el adulto ese es el problema tendré más daño o sea tendré menos daño y menos vida estamos bastante jodidos porque se hizo de noche hay un grupo de dilos acá y me estoy muriendo de hambre y no tengo ni idea de qué hacer y me estoy empezando a poner bastante nervioso porque ni siquiera ahí como se oye ahí hay uno no sé si son 3, 2, 1, 4 hay un Uta también o sea esto es prácticamente la dinosaurio party ya Conseguimos enganchar Conseguimos enganchar a dos Y se acabó el engage Como dije, tomaron de sorpresa, pero tuvimos la suerte de que el Cera tiene buen giro, buena velocidad y buena resistencia Obviamente cuando muere uno, como ya lo habré dicho en el video anterior, inicia el engage Pues el engage acaba, entonces él tiene que darme un tiempo y ya a ver si vuelve a pelear contra mí Bueno, la fiesta, la fiesta, la fiesta de los dilos, miren cómo se escuchan por ahí Veremos cómo va nuestro sangrado Debería hacer luego Daré un corte hasta que se haga de día O simplemente Pero bueno, aquí me estoy comiendo a uno de estos desgraciados que acabaron con mi Alosaurus Qué gusto Qué gusto da vengarse de un dilo Este juego Es un gusto que no puedo describir así Es como Como golpear un ne- Bueno, mientras tenga cuerpo estoy prácticamente como en zona segura Entonces falta tiempo todavía Yo creo que llegaremos a adulto en ese lapso O entre las doce tal vez de la mañana Ese es el dilo de Andy Que estaba pidiendo grupo Entonces Daré un cortecito hasta que se haga de día Y nos vemos Mi bella gente Bueno, mi gente hermosa Se comienza a hacer al fin de día Y obviamente seguimos con el cuerpo Y estamos en un 98.88 de porcentaje de crecimiento Y como se escucha ahí Siguen los utas El giga sigue por acá Entonces Estamos críticos de agua Tenemos que ir a tomar agua ahora Y obviamente veremos cómo lo haremos Esperaré a que se aclare un poco más Porque se sigue sin ver un poquito Y nos moveremos Bueno, mi gente hermosa Estamos de vuelta Porque Me ocurrió una emergencia Tuve que ir al Bion Pero Después trataba de entrar al server Y no me dejaba porque estaba full Así que al fin pude entrar de nuevo Y ya prácticamente Somos full adultos Casi ya Estamos a 1% Por ende ya No hay que preocuparnos tanto Pero va bastante Lagueado O sea Debido a la gran cantidad De gente que hay A pesar de que marca una latencia baja Se ve como pega tirones y tirones Porque el server obviamente Está bastante lleno Ay, Dios mío Que son tan pesados Dios santo Son horribles de pesados Es que es ese Se multiplican de una forma Son moscas Son moscas Son moscas Son moscas Son moscas Bueno Pues Nos acercamos a Party Bueno mi gente bella Espero les haya gustado El video Si se preguntan Por qué Lo dejo hasta aquí Es porque simplemente Todo lo que pasó después Fue irrelevante O sea Estuve Prácticamente Una hora Media hora En el cuerpo O sea Bueno Una hora Ya exageré Media hora En el cuerpo Y no sucedía nada Nadie venía a reclamarlo O sea Hubo un Raptor Que empezó a dar A dar vueltas Pero jamás inició El engage con el grupo Entonces Jamás peleamos Entonces Traeré Otro videito Con Obviamente El mismo acera Y espero que haya Un poquito más De acción Porque Estuvieron bastante pasivos Hoy día En el servidor Una vez dicho eso Me voy despidiendo Suscríbete Para no perderte Ningún videito más detalliste Y hasta la próxima No perderte No perderte No perderte No perderte No perderte